Bueno, ¿qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué pasa, tíos? ¿Qué pasa, guapos? ¿Qué pasa? ¡Activaísimo! ¿Estáis ready para enfrentaros en este duelo sin precedentes? Yo tengo los Pokémon ya, de la batea más bizarra de la historia, bro. Increíble, yo tengo al Archari y se ha echándose la siesta, pero ahora lo despierto. Hacerme nervioso, ¿eh? ¿No nervioso? ¿Vale, chicos? Este más en pasapalabra, impresionante, te tengo las manos temblando. Pero vamos allá. Pues vale, vale, chicos, si os parece, tiro una moneda cara o cruz, ¿vale? Y vemos quién empieza. Vale, chicos, ¿quién quiere cara y quién quiere cruz? Elige, Mowgli. Yo cara. ¿Cara? Pues vamos a lanzar. Y ha salido cara. Así que, Mowgli, si quieres empezar tú eligiendo a tu famoso o que lo elija Blon, como tú quieras. Vale, digo cuáles son mis tres Pokémon. No digo nada. No, 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 solo tú di quién empieza y el que empieza ya elige uno y el otro elige a otro, pero no desveles los tres. Vale, lanzo mi primer famoso, ¿no? Sí. Pues va a ser Pipi Estrada. ¡Ostia, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Leyenda! Pablo, ¿con quién contrarrestas a Pipi Estrada? Mi Pokémon es Ibai Llanos. ¡Vamos! ¡Ostia! Qué bueno, qué bueno de… Me gusta cómo empieza esto, chicos. Así que Pipi Estrada contra Ibai Llanos. Empieza Blon, entiendo, porque ha ganado la moneda David. Entonces, Blon, cuando tú quieras, empieza Ibai Llanos contra Pipi Estrada. Yao, dentro de esta batalla tú vas a ser mi reserva. Lo siento, amigo Pipi, yo te paso por la piedra. Yo soy el magnánimo, el jodido estandarte, el que no tiene orejas, pero para no escucharte. Has dejado de ser persona para ser un meme. He hablado con un Pokémon de agua que estuviste y me dijo que tienes micropenes. ¿Te crees una estrella como Eminem, Alejandro Sanz o Shakira? ¿Por qué no le cuentas a toda la gente que tu canasta fue de mentira? ¡Hostia! ¡Hola! Claro, claro que yo soy una estrella. Así que tú a mí no vengas a hablarme de mi carrera. Que tú eres famoso, pero despierta, colega. Tengo yo más likes en una foto con el culo fuera. La verdad que me gustan las patatas y los doritos. Mi culo tiene like porque mi culo es muy bonito. Tus dietas son salchichas, hamburguesas, croquetas, patatas fritas. Con 40 años comentando partidos de canicas. Partidos de canicas, dice que le gustan los doritos, pero, Pipi, yo esta noche te cerraré el chiringuito. Porque ya sabes que soy el supremo 2 y que a tu novia el punto G se lo tocan entre dos. La verdad que entre dos. Uno se pone a rapear y el otro me hace el beatbox. Y la verdad que te he ganado, Ibai, lo digo a propósito. Te cuento un chiste, Ibai comiéndose la boca con este repósito. ¡No! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Voy a votar a Blond seguro, hijo de puta. Vale, chicos, pues jurado lo tenemos. Ya sabéis. La derecha es Blond, la izquierda es Mowgli. Haugt, primera batalla. Tres, dos, uno… Este es Blond, la izquierda, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, yo Blond. Pues Blond se lleva la primera batalla. No, tú has votado a Mowgli, en realidad. ¿Te has votado a Mowgli? Sí, has votado a Mowgli. Pero bueno… ¿Mowgli es derecho o izquierda? Mowgli es izquierda. Vale, vale, bueno. Da igual, ha ganado Blond igual. Me he votado a Mowgli. Primera batalla se la lleva Blond, así que… Elijo yo Pokémon, ¿no? Sí, eliges. Vale. Voy a elegir a una grandísima amiga del programa, Beatriz Luengo. Tengo pesadillas con aquello, tío. Yo, sinceramente, ni le pongo cara a Beatriz Luengo. Beatriz Luengo es la de Upadance, Lola de Upadance. Sí, sí, sé lo del programa y todo el rollo, pero no sé. Pero bueno, yo te voy a sacar a… A Bertín O'Ponne. Hostia. Vale, pues ahora empiezas tú, Mowgli, así que cuando quieras te toca arrancar. La verdad es que Beatriz tiene personalidades, es una chica que mola. Está Beatriz Luengo y Beatriz Aoran. Llegar mal en los platos es algo que no le preocupa. Se levanta, manda la mierda y hasta Luengo, Lucas. Realmente no sé por qué he venido yo a insultar a este Menda. Solo he venido a decir que este programa es una mierda. Si Bertín sale en mi tele, mi tele está apagada. Esto no es lluvia de estrellas, es una lluvia dorada. Puede ser una lluvia dorada, pero si se la echan a Bertín, me he hecho para el lado y no le das en la cara. ¿Te crees que eres buena de madrugada? ¿Quién es la mejor compositora? Tú no le compusiste a Daddy Yankee, le compusiste a Rafa Mora. Le compuse a Rafa Mora, pero tú mejor quita. ¿No estás informado que yo compuse la mordidita? Tú eres Bertín, pero aquí hay una cosa cierta. Si me invitas a tu casa, voy a cagarte en la puerta. ¿Qué vas a cagarme en la puerta? No sé qué coño has dicho de la mordidita. Si tú tienes menos flow que una pelea de Mike Tyson con Julio Anguita. No, lijao. Te dieron en ese programa tu peor entrevista y te sentiste como en los galácticos a Mavisca. ¡Hostia! Como a Mavisca, pero tú presumes mucho de ser español. En el Caracruz has sacado cara, pero cara al sol. ¡Oh! ¿Ya se ha acabado? Buenísima, buenísima. ¡Joder, tío! Vamos a ver, jurado, recordad, con la derecha votamos a Blanc, con la izquierda Mowgli-Hau. Así que… Tres, dos, uno… Yo voy Mowgli-Hauk, ¿eh? Yo también. Yo también. La última Mowgli-Hauk. ¡Ojo Mavisca, Files, eh! ¡Ojo Mavisca, eh! ¡Ojo Mavisca, eh! Hay que reinar la entrevista, eh. Estabas Mavisca o… Oculista, eh. Vale, pues tenemos la batalla final por el desempate. ¡Vamos! De acuerdo. Aquí sí que es verdad que ya solo os queda un Pokémon a cada uno, así que simplemente decid cuál es el vuestro, Blanc, cuál es el tuyo. Mi Pokémon es Froilán. ¡Wow! Brutal, brutal. ¡Wow! Brutal, Gangster. ¡Vale, vale! ¡Gángster! Mi Pokémon es Kiko Rivera. Vale, 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 vale. Pues… Pues en este caso… Que empieza… Bueno, lo podéis… No sé, lo jugamos a Cara al Cruz otra vez, igual, porque realmente, como es el desempate… ¿Vale? Comparto la monedita… Cara es Mowgli. Cruz es Blanc, ¿vale? Vale. ¡Kuz! Elige Blanc, ¿quién empieza? Venga, venga, empiezo yo. ¿Me empiezas tú? ¡Oh, shit! Pues, let's go. Kiko contra Froilán. Y si esto se trata de rap, ahora dime quién de los dos es el rapper más real. Mira la cara que a ti se te está poniendo. De niño te pixelaban y ahora lo siguen haciendo. No lo siguen haciendo. Eso no lo han hecho ningún día. Solo te digo que menos mal que están abriendo las peluquerías. Cuando quieras te invito, apoya la pantoja. Froilán tiene menos flu que te saque. Que iba a decir una mortada con tarjeta roja. Dicen, me ha dicho que está contento porque abren las peluquerías. Kiko, yo no me he enterado. Hace poco fuiste a Turquía. Yo no lo sé. Yo no lo sé. No puedes hacer nada ignorante si tienes la cabeza como el codo de un gigante. Sí, llevas razón. El otro día iba a ir a Turquía. Pero como no se puede viajar, por mi barrio hice un tour con un KIA. Seguro que tú juegas al FIFA con Felipe. Y tu novia se toca viendo el Netflix y Aaron Titer. Que yo juego al FIFA si ahora te estoy haciendo tutoriales jugando a la Play. Parece que no te funcionó esa mierda de ser DJ. Así que no vengaste listo conmigo, principiante, que mi abuelo está acostumbrado a eso de matar elefantes. ¡Paaaaaah! ¡No mentíos! A tu abuelo, el Kiko Rivero lo respeta. Porque yo he pinchado en todas sus fiestas. Me invita siempre a las discotecas. A ti la infanta te la suda, ¿verdad, bro? A ti solo te gusta el alcohol con infanta de naranja y infanta de limón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pollo, pollo! Réplica no me jodas, tío. Nos da tiempo a votar Réplica, ¿eh? Si es lo que deseáis. Sí. Una ronda, una ronda. Una rondita, va, va. Una ronda de Ropl. Una rondita más. Va, una rondita más. No sé si queréis mantenerlos famosos o queréis sacar a uno rápido, a otro extra. Yo mantengo Freuland, bro. Mantienes Freuland. Quiero contestarle a esa última. Pues cuando quieras... Es que la de Froilán es difícil. Bueno, pues está jugando su Pokémon. Vamos a ir. Si querés hacemos una mezcla de Pokémon. Froilán y otro más y yo Kiko Rivera y otro más. Vale, pues rápido, rápido. Yo Kiko Rivera y Carmen Lomana. Vale, yo Froilán y... José Javier Vázquez. Gánchez. Vale, pues Blon, tiempo. ¿Tres patrones o uno? Tres, tres, pero rápido. Me has hablado que te gusta el trina con naranja o yo qué sé, de esas mierdas cuando llegas a tu meta. No es que te guste, es que siempre te cierras las discotecas y si hablas de esa mierda, yo te digo desde luego que tú eres tonto porque me pagas a mí los cubatas que me bebo. ¡Y que soy yo! ¡Qué fuerte estoy, coño! ¡Que aquí no se puede ver! ¡Que aquí no! ¡Que es en YouBeat! ¡Entra en el link de abajo, joder! ¡Gracias! Gracias.